Va a jugar Cabrera Lobo, de espaldas a la agenda de la zona de Interradio Nacional, 0 a 0. El gran domingo que tiene el campeonato intermedio con más de 25.000 respectores vino para Valientes. Se va a quedar dos con ellos, ya la cambia contra el sector derecho, ya corre Pintado, ya va Pintado, le pegó al arco... ¡Gol, Rocky! ¡Gol, Rocky! ¡Gol, Balboa! Le pegó Pintado y el rebote Cardoso, y ahí estaba Balboa, parado en el cuadrinátero para sacar la trompada... ...y tirarse y zambullirse al fondo del arco, para poner la trompada en el arranque del segundo tiempo... ...para el delirio de Honeta y arriba en el sector visitante, la trompada de Rocky... ...que fue a buscar un rebote de Cardoso, que se zambulló, metió el cabezazo al fondo del arco... ...y a los ocho, Rocky, que saca una trompada bárbara ante el sueño de Peñalol... ...¡Abre la cuenta Defensor! ¡Remonta la cometa Violeta! ¡La trompada de Rocky! ¡Está ganando Defensor! ¡Fútbol a cerizombra llegando a todo el país y el mundo! Un gran remate de media distancia, una intervención no feliz del todo del arquero de Peñalol... ...y el oportunismo de Balboa, que se especializa claramente en hacerle goles a Peñalol... ...y a todo el mundo también, por eso decía, si se va, Defensor pierde una enormidad para el torneo clausura... ...yo les estaba por decir, Defensor domina el juego, como les decía el Vasco... ...y Peñalol al contragolpe, veremos quién de las doce cinturas triunfa, bueno, por ahora, la Violeta... ¡Qué momento el de Juan de Dios pintado, eh! ¡Qué momento del lateral derecho del equipo de Defensor Sporting... ...con ese potente remate, dos remates al arco Defensor, dos rebotes por parte de Tiago Cardoso... ...y en este rebote al medio, una habilitación perfecta para Adrián Roqui Balboa... ...para poner el primer gol en el partido, y significa esto, quedar primero en la tabla anual... ...en el momento más importante del Defensor, lo capitalizó el equipo de Méndez... ...la 30... Va al centro, contra el área, la van sacando a media, allá corre Lucas Hernández... ... le tiró el rebote, está a gol... ¡Gol! ¡Adreso! ¡Gol! ¡De Peñalol a Adeso! ¡De Peñalol a Adeso! ¡La pelota lo encontró el goleador! ¡Le pegó Lucas Hernández de media tijera! Le escupió el palo y fue ahí A donde estaba Breso Que hizo un golpe de cabeza corta Para tocarla al fondo del arco Para empatar el partido La pelota no encuentra el goleador Que estaba parado justo ahí Con ese olfato que tienen los goleadores Lo empata Peñarol Uno a uno el partido Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Les había dicho un instante antes Que Peñarol estaba ahogando un poco Al equipo violeta que jugaba pelotas largas Para tratar de salir Estaba muy bien ubicado Arezzo También de rebote como el otro gol El de defensor Cabeza pelota dentro El partido está uno a uno Y esto no va a terminar así En el momento justo se termina La sequía goleadora de Arezzo En el momento justo apareció la lluvia Y volvió a resembrar Aquel nueve nato Aquel Martín Pescador Que muchas veces terminó salvando A Peñarol en la primera mitad del año Muy buena definición Por parte de Lucas Hernández El travesaño que le decía que no Y el destino lo dejó ahí plantado Al diecinueve Arezzo De cabeza la mandó a guardar Y ahora se transforma En un partido de jerarquía La treinta Viene y ahí correr Le va a pegar valiente Va al centro Defensor a buscar El golpe de cabeza Cardoso Cardoso se queda con ella No empató Arezzo Rami Está uno a uno El partido Y muy irritado Está buscando a Sebastián Rodríguez Arranca contra el círculo central Engancha y maniobra Está uno a uno El partido 41-20 De este segundo tiempo Emite la treinta Vino para Benormand Y va a tocar Y ahora sale defensor Es va a buscar La pelota de Mizarre Corre contra la banda izquierda Va a tocar para Balboa Se va quedando con ella Balboa ataca otra vez El equipo de Violeta La tocó para Lucas Paul De Los Santos Va a correr De Los Santos Se engancha Hacia maniobra Dividido y perdió Y le va sacando Raca ahora del fondo Y el partido es una ruleta Y le está corriendo Sebastián Rodríguez Se va quedando con ella En el puesto derecho Se la da para Arezzo Bacó a puntero derecho Arezzo Sacó el centro Atención con esto Va a arrancar a buscar Devuelve el fondo Con golpe de cabeza La va a correr De Valentín Rodríguez Tocó hacia adentro Sebastián Rodríguez Fero se quedó con ella Entregó a la derecha Corre Raca Entregó para Valentín Atención con esto Va a sacar el centro Enganchó y se va Enganchó y se va Vino el envío Largo Rocha Rocha la saca Y valiente le pega Y la va a buscar Otra vez Lucas Herrande Tiene un altísimo Voltaje el partido La está sacando el Vasco Arranca y regará Y que va Arranca el Vasco Que va Arranca el Vasco Que va a buscar Y de fondo Atención con esto Sacó el centro Barraca a buscar El golpe de cabeza A la joya ¡Gol! 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 De Peñarón la joya Y Peñarón es un abrazo En dos colores Fue el Vasco Que dejó a esta En último aliento Está barranca Como centro delantero La ganó Y entró a Ben Hernández Dos cabezazos En el área Termina dentro Del arco Apareció la joya Que brilla Y brilla En Peñarón El Vasco Fue a dejar la piel Entró Rack a buscar Y la joya Que lo grita Con el alma Que hace que el abrazo Sea de dos colores Hace poner oro Y carbón Y patas para arriba El campeón del siglo Que se parte En 85 mil pedazos A los 43 La joya Que brilla Que brilla Que brilla Y es un abrazo En dos colores Metió el golpe De cabeza Contra el vertical Derecho Peñarón Dos Defensor Uno La joya Que brilla Que brilla Y que brilla En el gran domingo Fútbol Fútbol Puede llegar Y puede llegar A dar a Peñarón Tres puntos Sumamente Importante El mérito El mérito De un zaguero Fantástica Fantástica de la joya Para poner a los 43 minutos Del segundo tiempo El 2 a 1 En el partido Lo dio vuelta Peñarón En el campeón del siglo La feñita La feñita Gracias.